Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Antichamper Bueno, como veis, he deshabilitado la música He estado haciendo bastantes, bastantes pruebas Es por eso que veréis que hay menos tiempo Pero bueno, he hecho bastantes pruebas Y es prácticamente imposible Como grabar Bueno, que se me escuche la voz Entonces he dicho, bueno, pues si la gente quiere mi voz Voy a poner la voz Y voy a dejar el sonido Incluso he puesto el audio del micro Al 100%, el audio del juego Al 1% y aún así No se oía, entonces pues bueno La única manera que me ha quedado es Directamente hacerlo así, ¿por qué? El problema es que cuando lo editas se queda grabado El sonido del audio encima del De la grabación Y luego no se puede Estar sobrepuesta Y no se puede en plan subir y bajar uno y el otro Pero bueno, pues como os digo Por lo que he visto os ha gustado bastante He visto bastantes comentarios de Que os ha explotado el cerebro y que ahora mismo lo tenéis Ahí en el suelo y lo tenéis que recoger Las cosas que os han pasado La verdad es que yo también Y pues bueno, a ver Empezamos con aquí Tenemos una nueva caricatura Que dice Taking one path Often means missing out on another Dice que cogiendo un camino A veces te dejas otros El otro día Bueno, estuve investigando un poquito Y hay Creo que es aquí Vale, para empezar Por aquí nos fuimos Que eso me acuerdo yo Con el Vale Vale Ahora ya os digo O sea, no hay tanta tanta impresión Esto Porque más o menos ya hemos No me jodas que estamos Whatsappers Impossible Joder tío, otra vez en el mismo sitio Vale Vale, volvemos para atrás Eso ya os digo Es ir probando, probando, probando Caminos y ya está Vale, aquí había A ver Ah no, no, no Era aquí, era aquí Vale Descubrí Esto de aquí Vais a flipar Taran Es un O sea Ahora mismo O sea O sea Es flipante Descubrí el otro día No me acordaba Y lo había descubierto Y por favor Esto Son paredes Entonces ¿Ves? A dead A dead end will only stop if you don't try to move through Vale, dice, una muerte solo te va a parar si no te mueves hacia delante Vale, lo que os digo, bueno, el juego ya no habrá tanta intriga ni pelos de punta ni nada como se me ponía porque realmente no hay audio Y me sabe bastante mal pero es que os lo juro No puedo hacer nada, y espera, y si? Bueno vale, eso lo hacemos luego Que pasa si bajamos? Azul o verde? Estamos en una isla Caemos debajo cuando no hay nada que nos ayude Vale Así no se baja y no la liamos Vale, the path of least resistance is a valid option Resistirse a veces es una opción válida A ver Estamos No, no puede ser, tío Estamos otra vez en el mismo sitio No Vale, bajamos Dime, 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 dime Que cabrones, tío Ah, eso Pero ahora es diferente Vale, si quito este Aparece uno nuevo Y si pongo Este aquí No, no lo dejo Y este aquí Ah, falta, lo tengo que poner aquí Y si pongo No Vale, ni idea Vamos a tirar para atrás Vale, tenemos que volver Ahí otra vez Entonces Uy, vale Tiramos para atrás ¿Puede ser esto? Vale, perfecto Vale Esto Ah Y esto A ver A ver, a ver, a ver No, vale Creo que no va a ser así Tenemos que encontrar Ah, esto es lo de Espera, espera, espera ¿Dónde está? El principio Eh A ver El principio es Aquí Walk Esto Mirada ¿Y si miramos el ojo? Ah, pero es que Es esto, ¿no? A ver Es esto Que ponía A Y aquí está No se puede hacer No, tío No, tío En teoría creo que aquí Está lo otro Pero si A ver La verdad es que el juego es chungo de cojones Si os mola el rollo así de ¿Vale? No he caído ¿Eh? No he caído ¿Cómo es que no he caído? En teoría ¿Y eso? Vale, a ver Por lo que os digo Si os mola un poco así el rollo de puzles ¿Vale? Tengo otro juego que también es ¿Vale? Esto es lo mismo Tengo otro juego de puzles que quizá os va a molar que realmente ese es precioso ¿Vale? Lo he hecho, bueno, un... Un profesor mío lo hizo Y lo verdad es que es un juegazo impresionante No sé por dónde voy ahora Vale, aquí es donde encontramos el arma Vale, aquí está lo de las perspectivas cambiantes ¿Vale? ¿Y si hago así? Jeje A ver Aquí está lo del cubo, tío Si entrábamos por aquí Había lo verde Lo verde era la derecha ¿Vale? Entonces aquí nos volvíamos locos Y la cuestión... Vale, por aquí Ah, pero por aquí no hay verde No, por aquí volvemos atrás Y si hacemos... Rojo, azul, verde... No Es que verde Verde Verde... Es un cubo, tío Es un... Es un cubo, tío No me había dado cuenta Bueno, un poco sí, pero... Ah, tío... Ahora estoy, os lo juro, estoy bastante perdido, eh No sé por dónde ir Ah, mira, un tetrix Hay un tetrix Un... 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 Hostia, no me sale el nombre Dios... Bueno, a ver, ¿cómo se llamaba? El... Joder, no va a salir el nombre Os lo juro, qué rabia El... Ese que le dabas una bola Os lo juro, me... Pfff... Ahora no sé... No sé cómo se llama Bueno, espero que vosotros lo sepáis, ¿no? El... El que le das un toque Y va rebotando Pero... Pero es que ahora... Oh, tío, no me... Ah... Es que... Tengo el juego en... Como en la punta de la lengua Y no me sale, tío Vale, aquí estaba esto Si subimos una B Y en teoría tenemos que mirar hacia atrás Vale... Vale... Perfecto Buah, tío, no... No me acuerdo del juego No me acuerdo del nombre Eh... Vale... Esc... Y ahora nos decía... Aquí... Walk... Pero por aquí no podemos tirar Es que este ojo me... Me intriga y no sé por qué Vale, a ver... Nos decía walk... Nosotros caminábamos... A ver si por aquí hay algo más Es que fly... Vuelo... Ah, vale, vale... Acabo de caer... Es que... ¿Ves? Lo de up... Y esto sería la sala... Pero... ¿Cómo paso aquí, tío? A ver dónde estoy... Estamos aquí... En teoría tendría que conectar con esto... Ah, dios, dios... Es que... Entre la paranoia... Más que paranoia es empezar la... Los puzzles... Mierda, ahora... Ahora... En teoría no podré volver... Vale... Y ahora... Subimos por aquí... En teoría... No... Es que esto se tendría que abrir de alguna manera... Mmm... Ahora ya os digo... Más que paranoia... Es un poco el puzzle... A ver cómo coño... Lo hacemos... Vale... Esto... Había una manera... Lol... Vale... 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 Por aquí... Vale... A ver... Este es lo último que encontramos... Significa que... Ha de ser por aquí, ¿no? Vale... Aquí era lo de la perspectiva... Es que aquí hay más cosas, tío... No se puede ir por... Vale... Tenemos que ir ahí... Pero es que eso... Ahí hay cubos... Vale... A ver... Aquí es donde... Sí... Vale... A ver... Hay cubos... Entonces... Tendría que llegar al sitio donde hay cubos... El único sitio... Que me suena... Es ese... Aquí... Aquí va a haber algo... Aquí hay algo escondido... Pero no... No encuentro... Oh, Dios... Este no lo había visto... Oh... Oh... No, no me puedo meter... Así... Ahora mismo estoy así... Estoy como... Porque... A ver, a ver... Dios, es que... Y si... No... Vale... Pensaba que podría ser como la pared... Y si hago... Vale, no... Iba a taparlo... Pero bueno... No me ha dado tiempo... Vale... Lo de la realidad... Y seguimos... Vale... Aaaaa, por aquí no habíamos ido... Hostia, tío... Es que... Hola... Vale... 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 ¿El mundo qué? Vale... Se ve diferente desde otros... Desde otro sitio... Vale... Esto es lo de los cubos... No puedo coger A ver Pero no puedo Dios, bueno pues vamos por ahí Hola, hola, esto es nuevo Ya os digo, he estado hablando con compañeros Y ya me han dicho que Todo se basa en puzzles Y ya lo voy viendo Aunque son jodidos De cojones Vale, y si pongo Uno aquí Y como es que A ver, a ver, a ver Si yo toco Se abre A ver, a ver, a ver Y si hago ¿Y los cubos? ¿Y los cubos, tío? Vale Ah, vale, vale, vale ¿Puedo cogerte esta aquí? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Ah, no, no, no Desaparecen aquí A ver, a ver, a ver, a ver Vale, y si los ponemos Aquí ¿Tú no te abrirás por casualidad? A ver, a ver, a ver Es que el juego, ya os digo, o sea Es muy, muy paranoia De ir de un sitio a otro Ver donde Si te has dejado algo Ya os digo, o sea Por la tontería eso De mirar hacia atrás Y mirar a lo verde Vale, a ver Esto no os lo puedo poner Ahora aquí, aquí Es que están conectados Uno, dos, tres Cuatro Buah, le has dado el coco Pero muy heavy, eh No A ver, siempre Siempre hay una manera ¿Vale? O sea, siempre hay una manera Como de De pasártelo Bueno, eso es obvio Pero la cuestión es A ver si Si paso Vale, desaparecen Vale, cuando paso esto Es cuando paso esto Entonces necesito Vale, necesito volver Vale, vale, vale Vale ¿Dónde estaba? ¿Era Aquí? No, vale, aquí no era Oh, Dios Es que Cuando te encuentras algo así Vale Y vamos por aquí Era por aquí Vale, había esto Vale, vale, vale Ahora mirabas hacia aquí Se te cierra Vale, vale Ahora tenemos que ir Por aquí Entonces Por aquí no me deja Y lo que tengo que coger son Estos cuadrados Y bloquear Las Entradas Vale, vale, vale Porque Vale, vale, vale Vale, vale Vale, entonces Si bloqueo Vale, vale, vale Ya lo pillo Tengo que lo bloquear Esta 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 Vale, joder Tío Yo poniendo Bloques Tío Vale, vale, vale Y ahora Esta 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 Vale Y si pongo Esto así Vale, entonces Podría pasar Vale, voy a quitar Estos dos Y voy a ponerlo Yo creo que aquí No me puedo No puedo Vale Vale Si quito No Joder Tío Es chungo De cojones Ah, pero si quito Esto Y los pongo Vale Vale Creo que Ya tengo Ya tengo Tengo que quitar Uno Este No Vale, vale, vale Y si hago Uff Es que he de pasar yo Y si A ver Y si hacemos Si yo hago así No se tapa Porque me salen de aquí Y si hacemos El obstaculito Este pequeño Uy, uy, uy Vale Claro Pero por aquí No paso Es que me faltan Me faltan cubos Tío Ay, ¿de dónde puedo conseguir Cubos? Tío Joder Es chungo De cojones El puzzle Es que necesitaría A ver La cuestión es Si yo pillo No, claro Pero que no podría pasar A ver Voy con uno Desaparece Me vuelve a aparecer A ver si No Vale En teoría Esto está abierto Pero si toco esto Se cierra ¿No? Y si lo hacemos Al revés Es que en teoría Si ya me tendría Que ir ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No mames Bueno tío Ayer Ayer Era mucho más fácil ¿Eh? ¿Y si no es por aquí? Vale Vamos a volver atrás Vamos a volver atrás Porque aquí estamos Perdiendo bastante tiempo Vamos aquí No Esto lo odio Vale Siempre salimos En el mismo sitio Y si Ha de haber Ha de haber algún camino Que se me ha saltado Tío ¿Eh? Hostia ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? O sea ¿Qué logro? O sea O sea WTF A mí me mola esto En verdad Pero bueno Dios Vale ¿Me estás diciendo Que me he de esperar A que llegues hasta el final? Uf A ver Yo te miro Tranquilo Parezco el típico papá Yo te miro Es el típico papá ese Que vaya a la piscina Y la niña empieza Papá ¿Me estás mirando? Que si Pero que estás Que si Venga Tírate ¿Se tira? ¿Cómo me he tirado? En bomba En bomba ¿No? Papá No Vale va Tú puedes Y va el cubito Los últimos 100 metros lisos Tú puedes Cubito Tú puedes Mira Le damos presión Vamos 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 Está enfilando La última recta Solo le falta Una curva Vamos Cubito Rosa Vamos Cubito Rosa Tú puedes Enfila la última curva Están los últimos 100 metros Llegará Llegará Se proclamará Con la medalla De oro Venga Cubito Adiós ¿Dónde está? ¿Me estás diciendo Que me he quedado O sea Me voy a callar Me voy a callar Porque Te juro que voy Voy a reventar El puto cubito Tío O sea Me he dicho ahora Esperando Puñetero cubito Y ahora Coge y se pira A ver Tenemos que encontrarle Su cubito rosa Tío Vale Ya es por honor Vale A ver Aquí es donde estaba El arma Vale 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 Aquí en teoría Tendríamos que acabar Donde está Al principio ¿No? Al principio Vale Ahora Seguimos recto Aquí te salía La flecha Joder Joder Tío Pues el Teoría El juego Te da A ver Esto es lo del En Que dice que no Vamos aquí Vale Lo miras Y vale Vale Ahora En teoría Así Estamos aquí Aquí es donde Te lo enseñan No me lo he dejado Quizás Algo Alguna cosa De tontería Así Vale No Aquí es lo de los cubitos A ver Estamos Aquí Esto llega aquí Don't look down Aquí hay otro camino ¿Y esto? No ¿Por qué me? Yo no quiero Yo quería bajar Vale A ver Esto era lo del gato Pero yo quiero bajar Vale A ver En teoría Volví a aparecer En el mismo sitio ¿No? Puf Y que a veces Está empezando a explotar Y si hago Tal que Así Mierda Joder Vale Don't look down Tiramos atrás Nos liberamos De esto Es que esto ya lo vimos A ver Ha de haber algún camino Que me he saltado Tío Too many Too many láser Si Me cago Tu puñetera madre Con los puñeteros láser Esto Vale No Lo del arma No Aquí A ver Vamos para la derecha Vale Teníamos esto En teoría Esto Baja y sube ¿No? Sube Nos deja aquí En vez de ahí Y ahora es lo de No Dios Es que Uff Como raya el puto juego O sea El otro día era un What the fuck Qué guapo tío Y ahora es un Cajón la puta No, no, no Esto es lo de los Vale Vale Ahora llegamos aquí No tío Lo des No Vale Es que aquí hay Walk Y si hago Walk Y miro Pues no Vale Aquí teníamos El puñetera agujero Vale Pero aquí salíamos Aquí está No, no, no No, no Me quería tirar No me quería Allí hay algo ¿No? Vale Sí A ver Espera, espera A ver Sí Vale Ah, no Claro No puedo No puedo No puedo No puedo Porque O sea Podría llegar hasta aquí Pero luego esto No lo podría hacer What the fuck Mierda Vale Ahora llegaremos Otra vez A lo del reloj Lo de la vista Joder tío Es que Es todo el rato Lo mismo Es lo mismo A ver Es que Ha de haber un punto Tío Ha de haber Un punto Un punto que no he visto Es que aquí me marca esto Walk Y es que debe ser esto Up Up A ver Up ¿Y cómo subo? Up ¿Qué? 5 5 5S Ah, pone Bueno, pone A ver Pone S O sea ES Joder tío Vaya Vale, a ver Podemos estar aquí En teoría aquí A ver Algo Faltando No, no se ve Vale A ver Esto es muy agobiante Os lo juro Es que estoy pensando Estoy O sea Mi cabeza está explotando Interiormente Está diciendo como ¿Por dónde coño Tengo que ir? ¿Y si voy para aquí? ¿Y si voy para aquí? ¿Y si voy para aquí? Pues esto es nuevo Ah, no, no No es lo mismo Vale Es que está Medio activado Tío Toma No, no te gusta Pues no Vale Nos llevamos Los bloques Y esto Ah Lol Lol Lo habéis visto Lo habéis visto Para empezar A ver Para empezar No puede ser No, no Ah, el cubito rosa El cubito rosa Vale, vale, vale Vale, vale Vale, va Es que estamos avanzando Estamos avanzando No, no No, porque te caes A ver El cubito rosa Es la clave, tío Estaba clarísimo No, no puedo coger Hop Vale Tanto que decía yo Del parkour del Minecraft Cojones Vale Mira, el cubito rosa El cubito rosa Ah no, esto es nuevo A ver Si no paras atención Vas a perder Todo lo que hay A tu alrededor Esto que es ¿Qué, qué, 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 qué? Ya Ahora se ha abierto esto No puedo No No Entonces Entonces es que no tenía que Ahora vale 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 Tú aquí Lo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Lo Coño Yo he podido ya tener los pelos de punta ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Dios Que hay dos Que no me gustan No me gustan Mira, mira Eh Os lo juro que ahora estoy un poco acojonado No Vale, a ver Vamos despacito Vale Amigo Amigo Vale Y esto no No puedo Eh Eh Pone Some challengers Are Far harder Than The First step Algunos Eh Algunos desafíos Eh Are Bastante más difíciles Como aparecen Aparentan al principio Eh Eh To get past a problem You might just need to keep pushing through No No Mira, podría haber saltado ahí Vale, vale, vale Estamos descubriendo muchas cosas nuevas Ah, pero entonces me caigo, tío A ver, a ver, a ver Nos tiramos Vale Eh Getting where we want May be Jumping through some hoods Vale, llegar donde queramos Nos hace saltar en diferentes Vale, vale Hop Ah Vale, vale, vale Es lo que os he dicho de que las plataformas Vale Hop Vale Vale, 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 vale 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 Esto ya estaba Esto es lo que teníamos Ah, ves Ves, 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 ves Ya os he dicho, ya os he dicho yo Que ahí arriba había algo Vamos a ponerlo aquí Es perfecto, perfecto, perfecto Vale Aquí Aquí no sé dónde estaban los bichos esos Eso no me mola ni un pelo Vale, a ver What we done before may impact what we can do next Cosas que hemos hecho antes pueden influir en lo que hemos hecho ahora En las siguientes acciones Si sacamos esto Vale, se va a cerrar esta, ¿no? Ahora se va a abrir esta Ahora quitamos esta y la metemos aquí Y ahora tenemos que quitar No, tío, tío No me jodas No me jodas que me acabo de callar en callao Vale, vale, no, no Oh, otra pistola, otra pistola ¿Qué dice? If you are only focusing on right now You won't have enough for later If you are only focusing on No acabo de entender qué significa If you are only focusing on right now Si estás focuseando en esto concretamente No vas a tener suficiente después Vale, y si quitamos esta y la metemos Vale, 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 vale Vale, aquí es Hemos llegado a un punto Joder, 22 minutos Vale No tengo off pieces Vale Entonces, tenemos Que ir cogiendo diferentes Las piezas Y llegar hasta el final Vale, a ver Y si ahora cojo Lo tengo que poner aquí Pero, ¿y si? Si, claro, entonces Pasaba exactamente lo mismo que antes Ah, no, 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 no No podemos Vale, 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 vale Creo, creo, creo Que ya lo pillo Entonces Vale, vale, vale Mirad, mirad, mirad Lo hacemos ahora en un segundito Y... No, tenemos que ir Este, aquí Vale Hop Vale Entonces Cogemos El cubito Tiramos para adelante Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces Si ponemos Esto Quitamos Este No, mierda Ah, fuck Necesitamos un cubo No, no, no Esto no era Nos falta un cubo Un cubo Nos falta un cubo O sea O sea, porque En teoría Creo Que entonces Puedes Eh No, tío No sé No sé No sé No sé No sé No lo sé Ahí está la arma Vale, a ver Espera 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 Es que ahora estoy Estoy ahí Aquí, aquí Vale Si ahora hacemos Vale, hop Está el cubito La cuestión es Que tenemos que Mover aquí Engancharlo Y la cuestión sería Entonces No frena Del todo Ah, el cubo Tío El cubo Lo he perdido A ver Y por aquí Como Buah, tío Me estoy volviendo Loco Pero bueno Ya os digo Lo vamos a dejar Por aquí Porque Lo juro Tengo en la cabeza Que Va a Explotar Tío Vale, aquí es lo de la flecha Así que esto Lo mismo que esto Pero ahora no tengo el cubito Así que lo tengo La cuestión es que Tenemos que llegar aquí ¿Cómo llegamos Aquí arriba? Porque si esto Vamos a hacer la última prueba Y ya está Porque os digo Es que Uff Aquí hay mucho 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 Mucha tela Vale Vale, no me deja Bueno, pues ya os digo Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si sabéis Como coño Pasarse esto Lo juro O sea Si no me queréis ver Uy va ¿Qué está pasando? Bueno, vale Si no me queréis ver Sufrir como un cabrón Le podéis dar algún consejillo Si no, bueno Si directamente queréis que muera Porque es que me quedan 18 minutos Pero bueno Comentármelo también en los comentarios Si queréis que continúe con la serie Y pues no sé Poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos Vamos a ver